Novena a San Miguel Arcángel, que se practica en la Celestial Basílica Santuario del Monte Sant'Angelo en Gargano, Italia. Con esta novena, podemos obtener la indulgencia diaria, parcial, de cinco años y la plenaria al final. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración inicial. Concédenos, Onipotente Dios, que, con el patrocinio de San Miguel Arcángel, siempre caminemos hacia el cielo y podamos ser ayudados por las oraciones de Aquel cuya gloria predicamos en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 día y noche a nuestro príncipe contra el fierro Adalid, de la soberba, para que desde el trono del Cordero nos sea dada la corona eterna. Gloria al Padre, y que Él guarde con sus ángeles a los que, redimidos por su Hijo, fueron ungidos desde el firmamento, por el eterno bien del Santo Espíritu. Amén. En presencia de los ángeles te cantaré, Dios mío. Te adoraré en tu santo templo y alabaré tu nombre. Rezamos ahora la primera gracia. Te pedimos devotamente, oh Arcángel San Miguel, junto con el príncipe del primer coro de los serafines, que enciendas nuestros corazones con las llamas del santo amor, y que a través de ti podamos despreciar los halagadores engaños de los placeres del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiendenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. En honor a cada uno de los tres santos Arcángeles y a nuestro Ángel Custodio, recemos cuatro Padres Nuestros. En honor a San Miguel Arcángel, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. En honor a San Gabriel Arcángel, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, más líbranos del mal. Amén. En honor a San Rafael Arcángel, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. En honor a nuestro ángel de la guarda, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, más líbranos del mal. Amén. Ruega por nosotros, bendito San Miguel, príncipe de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oremos. Dios. 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 Ese eterno Dios, que en tu suprema bondad asignaste admirablemente al arcángel Miguel como el más glorioso príncipe de la iglesia, para la salvación de los hombres, concédenos que con su ayuda salvadora merezcamos ser defendidos eficazmente frente a todos los enemigos, para que en el momento de nuestra muerte podamos ser liberados del pecado y presentados a vuestra santísima majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido el rezo del primer día de la novena de San Miguel. Los esperamos mañana a la misma hora para rezar juntos nuevamente. Damos gracias a Dios por este tiempo de oración. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Los esperamos mañana. Gracias. 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 Gracias.